Este año la Feria Internacional de Turismo tiene muchísimas novedades, sin embargo hay una que se destaca entre todo el resto y es este espacio denominado FITTECH. Por primera vez en la FIT hay un espacio dedicado exclusivamente para los proveedores de servicios tecnológicos que puedan brindar soluciones a los operadores y también a prestadores de servicios turísticos. Se trata de este espacio denominado FITTECH. Es innovador porque es la primera vez que se incluye en esta Feria Internacional y ya hay varios prestadores que decidieron apostar por este espacio para dar a conocer las novedades del sector. Además de los prestadores y operadores, se encuentran brindando distintas charlas, conversaciones, debates, que es todo respecto a este rubro y cómo mejorarlo a través del uso de la tecnología. Sobre todo es que sin pensarlo, que es lo que hoy buscan la mayoría de los prestadores de servicios turísticos.